Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Desde la Subsecretaría de Pesca, realmente consideramos que la creación del anteproyecto fue realizado con un desconocimiento absoluto de lo que es nuestra actividad en el mar argentino, inconsulto, que no tuvo en cuenta ni siquiera a los actores de la actividad, llámese a cámaras empresariales, como así también a los trabajadores, a los sindicatos, al propio Consejo Federal Pesquero, quien hoy toma las decisiones de manera federal respecto a las pesquerías en el mar argentino, como tampoco a nosotros, a las provincias con litoral marítimo y actividad extractiva. Es por ello que consideramos que la ejecutoriedad de un proyecto como este realmente avanza sobre la destrucción de la actividad pesquera argentina, planteando también el riesgo de la soberanía y la sustentabilidad de los recursos marinos argentinos. Hay ejes fundamentales que marcaron desde el gobierno provincial que se verían afectados por esta nueva modificación de la ley. ¿Cuáles son? Bueno, dentro de las consecuencias que alertamos está la falta de obligatoriedad o la libertad, por decirlo de otra manera, de la descarga. Al día de hoy está establecida la obligatoriedad de la descarga en puertos argentinos, lo que genera una gran mano de obra en la estiva nacional. Eso genera un impacto muy negativo para una gran cantidad de trabajadores que se dedican al desembarco de la flota nacional. Por otra parte, tampoco genera la obligatoriedad de establecer trabajadores argentinos o de la contratación de trabajadores argentinos en nuestra actividad. Y algo que también a nosotros nos hizo mucho ruido y que nos pone en alerta de manera permanente para con las restantes provincias con actividad marítima extractiva es la cuestión federal en virtud de las implicancias que genera respecto a las competencias del Consejo Federal Pesquero, dejando en manos esta reforma del subsecretario y subsecretaria de Pesca de la Nación, las decisiones profundas que hoy tomamos todos sentados en una mesa federal donde cada una de las provincias tiene igualdad de voto y igualdad de oportunidad para expresarse en virtud de las decisiones que se quieren sobre las pesquerías en el mar argentino. Sin tener en cuenta también la desregulación que genera sobre la asignación de los cupos de captura generando una licitación pública de nuestros recursos nacionales marinos. Realmente es una reforma que destruye por completo a la actividad pesquera argentina dejando una desregulación que además no tuvo en cuenta cómo fue la construcción de la actividad en el transcurso de todos estos años y la idiosincrasia de los actores de la pesca en el mar argentino.